¡Ey! Ya llegué. Llegué temprano otra vez, Drux. ¿Cómo están? Ah, ya me oí todo, perdón. ¡Hola! ¡Hola, hola! Bueno, esperemos a que empiece a llegar la gente. ¡Hola, Isaac! Creo que eres el primeritito. Y Edulea91, Ana Toledo, Sammy17, Pink, Beto, Beto, Fuchete, Cuatro, Roberto, Será, Carlos Maldonado, Isabela, Pin... Ok, ahora sí, ya estamos aquí varios. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a estar aquí un ratito contestando sus preguntas junto con Pau, porque así la dinámica es mucho más fácil. Ya conocen todos ustedes a Pau. ¡Abi, nunca me fallas! Y, pues, bueno, la idea es que yo les pueda contestar sus preguntas de manera más fácil. Y, bueno, pues vayan pensando qué es lo que quieren saber. Vamos ahorita a marcarle a Pau para ver si ya está lista. ¿Dónde anda la Paulina? ¡Pauchi! ¡Pauchi! Estamos esperando a Pau. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, qué sorpresa siempre verte una vez a la semana. ¡Qué padre! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ya sé! ¡Te extraño mucho! ¡Ay, ya sé! Es que yo lo vivo. O sea, yo vivo este en vivo como si estuviéramos platicando así de que a gusto. Pues es que está padre porque la verdad para los que nos están viendo, pues, no estamos como fingiendo nada. Nos echamos nuestros chistes, nuestras tonteras y es como para nosotras, pues, ese café que siempre nos echamos. Además, nosotras somos amigas de esas que se ven diario todo el día. O sea, ahorita estoy sufriendo, güey. Muchísimas horas aparte, ¿eh? Muchas, muchas horas trabajamos juntas. Somos muy buenas para convivir porque además en muchas cosas somos bien diferentes y creo que hemos aprendido bien, padre, a equilibrarnos una a la otra. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo estás? Pues estoy bien. Ahorita, híjole, ayer y hoy, ayer en la madrugada entró la luna en acuario, entonces me trae medio... ¡Loco, chévena! Ya sabes cómo me pongo yo cuando me pega mi ascendente. Pero, padre, de hecho, por eso ando como en brillos. Te ves muy bien. Gracias. Pero, padre, tú también qué guapa con esa sombra azul noventas. Me encanta. Pues aquí, siguiendo las instrucciones que se han estado poniendo un poquito más, pues, estrictas, porque estamos entrando ya a esta tercera fase. Y la idea del en vivo de hoy, obviamente, es, pues, desconectarnos un poquito de todo esto. Sin embargo, siempre recordando que hay que seguir las indicaciones y hay que seguir quedándonos en casa en la medida de lo posible. Si escuchan pasitos, cositas, son Luna y Gypsy que están comiendo. Y fíjate que justo eso de las instrucciones, yo acabo de ver lo del David Show, que es un youtuber que yo no conocía porque, pues, no tengo por qué, la verdad. Pero que salió al súper con la novia, tocó todo, no le importó, con COVID, este... Sí, pero justo ayer me enteré de otra historia de terror de alguien que se encontró a otro alguien en un Costco y que este hombre, pues, igual traía el COVID ahí encima. Y, pues, realmente no estaba en su casa. Y, pues, eso es una irresponsabilidad, es un egoísmo de parte de esta gente, pero, pues, uno tiene que estar consciente de que no todo el mundo se está cuidando. Entonces, lo único que podemos hacer es cuidarnos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, cuídense y sean responsables y sigan las indicaciones de sus respectivos gobiernos. Porque, muy afortunadamente, este, nos están viendo en muchos países diferentes. Y les quiero agradecer por eso. Este, hacer estos en vivos, obviamente lo hago para darles a ustedes un chance de platicar, de que sepan más de mí, de, por supuesto, es parte hasta de mi trabajo. Sin embargo, también les quiero dar las gracias porque para mí ha sido bien padre este tiempo de estar con ustedes. Es porque, pues, uno también tiene su, pues, su, su, su cuestión, ¿no? O sea, yo también me angustio, yo también me preocupo, yo también me aburro. Y eso que soy, ya sabes, de las que me encanta estar solita, pero, pero a fin de cuentas, es una terapia que nos estamos dando yo, a Pau, Pau, a mí, a ustedes, a nosotras, a nosotras, a ustedes. Y eso es lo que está más padre. Saludos a España, que estoy viendo muchas banderitas. Les mando todo mi amor. Sé que la situación está bien complicada por allá. Ya estamos de salida, así que, pues, bueno, les mando muchos besos y espero que todos sus familiares y amigos estén bien. Así que la dinámica ya se las expliqué hace ratito en, en las historias de Instagram. Ustedes preguntan, yo respondo si su, bueno, Pau me va a hacer el favor de estar leyendo las preguntas. Así es. Si su pregunta, si por alguna razón, obviamente Pau puede que de repente no vea algunas cosas porque es bien difícil estar como al tiempo. Pero también sí ven que hay una pregunta que no se está contestando y ustedes no llegaron desde el principio en el en vivo, probablemente sea porque ya se contestó o de plano es una pregunta que ya se contestó millones de veces. Y que cualquiera de las personas que están aquí viendo el en vivo podrían contestar por mí. Para darle chance a la gente que realmente quiera saber cosas que, pues, no todo el mundo sabe, ¿no? Entonces. Exactamente. ¿Cómo ves? ¿Qué están diciendo? Hola, burrito, ¿cómo estás? Están mandándonos saludos desde Bolivia, desde España, este, te mandan saludos desde Brasil, desde México. Y nos dicen, aquí nos han preguntado algo, así saludos desde Honduras. ¡Wow! Honduras, ¿qué tal? Dice, pues, ¿cómo? Nosotros no sabemos cómo está la situación en algunos lugares, por ejemplo, en Honduras, la verdad, no tengo idea. Hoy me enteré gracias a un video de YouTube de una chica que sigo en cuestiones astrológicas, que, por ejemplo, en Panamá también entraron en fase 3, están muy estrictos con las indicaciones. Hay cosas que todavía nosotros no sabemos, entonces es importante que estemos al tanto de lo que pasa con todo el mundo, ¿no? Dice, Fus, ¿cómo es tu amistad con Dulce? Muy bonita, muy bonita. Nos conocemos desde los 6 años y nunca hemos dejado de ser amigas. Hicimos un año de la primaria juntas, creo que sexto, quinto o sexto. ¿Qué más les puedo decir? Fue la primera amiga con la que me fui a una gira, con la que grabé un disco, con la que me subí a un escenario a cantar. Entonces, pues, obviamente es una amistad bien especial. ¿Y de cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años? Pues yo tenía, pues teníamos 6 o 7, porque además somos exactamente de la misma edad. Yo cumplo en noviembre y ella cumple en diciembre. Scorpio Sagitario. Muy buena combinación. Sí, nos llevamos muy bien. Y pues la verdad es que nos gustaba mucho jugar Barbies. Éramos muy fanáticas. Ya ves que cada niña tiene como, no sé, a una les gustaban más los muñecos de bebé o estos o los trozos. Nosotras éramos muy de Barbie y de hadas y sirenas y princesas y demás. Sí, bueno, es que Dulce es como tipo hadita también. Sí, es lo que decía, que era el hada y la sirena, ¿no? Claro. Bueno, Bid Barros Godoy dice, hola, saludos desde Ecuador. Hola, Ecuador. Tenemos un buen amigo originario de Ecuador. Ecuador, sí. Saludos a Javier Campos. Está el chinito por ahí. Nunca viene. Ya no me quieres, chino. Le voy a decir que vea la repetición para que vea. Bueno, Shariel 0808, hola desde Estados Unidos. Hola hasta Estados Unidos. ¿Qué parte? Ahí está mi amigo, acabo de ver que está mi amigo David Montiel con una pregunta bien padre. También le mando muchos saludos hasta Tabascor. Ahorita que llega hasta Ecuador. Luego, Saris Darriaga, saludos desde Colombia. Daniel Pérez desde Chicago. Ana Toledo, también de Estados Unidos. Agus Walton desde Argentina. Argentina siempre presente últimamente, ¿eh? Me da mucho gusto. Mira, aquí dice, Jaime Az, la estoy viendo en la telenovela El Juego de la Vida. ¡Ay, qué padre! ¡Ah, me encantó esa novela! ¡Era lo máximo! Esta de la vida fue lo máximo, ¿eh? Para cualquiera. Chicas jugando fútbol. Ajá. Y era una novedad, en ese momento era una novedad. Este, y un elenco bien bonito, y una producción bien bonita. Este, muchas aventuras. Mi mejor amiga ahí era Fátima Torra, quien le mandó un gran beso totote, que acaba de tener bebito. ¡Ah, qué emoción! Estuvo muy padre. Aquí nos pregunta Sabi Mart, ¿cuándo vas a sacar otra canción con Dulce María? Posdata, te amo, Fus. Yo también te amo. Pues no te sé decir una fecha, siempre estamos buscando oportunidad para trabajar juntas, pero la verdad es que tenemos agendas hasta opuestas a veces. Entonces, es complicado, pero siempre que se pueda voy a hacer cosas con Dulce, por puro amor y amistad. Claro. Dice, acá en Argentina, hace un mes más o menos estamos en cuarentena con mi familia. Agus Walton. Un saludo, Agus. De hecho, también sé que tienen un toque de queda bien estricto, que la policía sí está muy al pendiente en las calles, o sea, está heavy. Pero está bien también, porque imagínate ver una cuestión así en una gran ciudad como Buenos Aires, o vaya, estamos, como dije en la mañana en mi fotografía que subí a Instagram, estamos haciendo un sacrificio hoy para ver el fruto mañana, eso funciona de esa manera siempre. Y si hoy nos quedamos en casa y nos aguantamos y tratamos de echar la mejor vibra para nuestro planeta, pues vamos a poder salir de esto más rápido. Claro. Dice, ¿tienes proyectos para novelas? Desde Colombia es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para actuar o para producir o para escribir o...? Mira, la verdad es que esa pregunta, siempre, siempre, siempre hay proyectos, siempre llegan a la puerta, ahorita como todos estamos detenidos, entonces no hay una respuesta como tal a eso, ¿no? Bueno, por mi parte, contestándole en este lado. Sí, eso es claro. Es un poco complicado porque, pues, estamos confinados. En este momento está complicado, pero sí, sí hay planes, hay muchos planes. Dice, acabo de ver la película Sincronía y me encantó. ¿Qué otro remake de terror te encantaría hacer? Cualquiera, es que soy muy fan del cine de terror, creo que está bastante desperdiciado el género en nuestro país, y bien hay cosas muy padres, y de hecho, últimamente se hicieron cosas muy padres en el género. Híjole, creo que se presta, nuestro país se presta mucho para la fantasía y el terror, y creo que estos lugares no se han explorado del todo. Creo que, híjole, ¿qué otro remake me gustaría hacer? Ay, no sé, no sé. A lo mejor algo que tenga que ver como con esta época, ya sabes, como de nuestros abuelos, ¿no? Como esta época donde México era muy mexicano. Donde se llevaban serenatas y con mariachis, creo que en ese lugar había mucho, bueno, en México siempre ha habido y habrá, pero en esa época había como mucho este misticismo, este rollo, como, no sé, no sé, siento que por ahí podrían haber unas historias de terror muy bonitas. Terror, amor, amor, terror. La época de oro de México. Dice, Kira Villar, ¿cómo te llevas con Unkerman? Ay, muy bien, a Christopher lo conozco también desde muy chavitos. Hicimos comerciales juntos y luego estuvimos en Aventuras en el Tiempo juntos y nos gusta, él era rockero, no sé si me vaya a matar ahorita, pero hace mucho no hablamos de música y hace mucho tiempo no lo veo. Chicas, las perras, disculpa. Pero nos gustaba mucho el rock and roll y entonces escuchábamos música juntos, me acuerdo. Y él patinaba, patinábamos. No me acuerdo si alguna vez patinamos o hablamos de patinar. Me llevo bien, me llevo bien con todos. Aquí nos preguntan, bueno, mandan saludos desde Pensilvania, perdón. ¿Cuál era tu apodo en el colegio? Esta es una pregunta muy buena. Bueno, tuve varios. Fus es un apodo, o sea, que cuenta como apodo, pero pues realmente ya se volvió como parte de mi nombre, porque mucha gente me conoce como Fus. Pero bueno, los clásicos, Güera, Wicca. Yo te digo Fer. Sí, pero tú eres como una nueva generación de amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, Dulce y yo nos decimos mongol, pero eso es entre ella y yo y no hay nadie más, ¿no? Que nos digamos mongol. Pero en la escuela como tal, sí siempre fui o Fus, o Güera, o Wicca, o Wicca, o así. Y también soy muy dada de que dependiendo de la amiga es el apodo, güey, ¿sabes? Ah, claro. O sea, como que depende de la... Ahora sí como dicen en mi rancho de la clica. Ajá, claro, huevo. Dependiendo de la clica es el... Mis amigas Laudet y las Carles me decían huevo. Entonces, o sea, tengo muchos. Bueno, aquí nos dicen saludos. Hi from Los Ángeles. Hi, Ed. Richard Calaver. Fus es otro jueves con Dulce, porfa, desde España. Próximamente pensaremos si se puede, si no. Este, desde Naucalpan, saludos. Eso. Que es burrito. ¿Cuál ha sido tu papel preferido en una telenovela? Ay, no. Es muy difícil decir eso. Todos tienen algo especial. Ya sé que suena trillado, pero es la verdad. Todos tienen algo especial. Y todos te dejan algo también. Por ejemplo, ahorita que me acordé de Marisol, del juego de la vida. Ay, no manches. O sea, ese personaje me encantó en particular porque fue como lo primero que hice de adolescente. ¿No? O sea, fueron las primeras historias más como ya que si tenía el novio, que si no me gustaba el novio, que si sí, que si está. O sea, fue como lo primero que hice ya de niña grande. Bueno, obviamente Sol es un antes y un después en mi carrera. Lula en mis quince. Ya habíamos hablado en el en vivo pasado de lo bonito que fue hacer ese personaje porque tiene mucho de mí, de mi niña interior. Vaya, recuerdo telenovelas de niña también que la pasé increíble. O sea, ¿qué les puedo decir? Todos mis personajes son especiales. Para mí, al menos. Sí, pues es que todos son importantes. O sea, no puedes restarle importancia a ninguno, ¿no? No, aunque sea más chiquito, más grande. O sea, mi primer personaje fue a los cuatro años. Y pues también ese personaje lo tengo muy, muy así en mi corazón, de lo poquito que recuerdo. Porque son mis primeros recuerdos en un foro, en frente de una cámara, ¿no? Yo era muy niña y me tocó hacer de Edith González de chiquita. En paz, descanse Edith, preciosa. Y como era una niña, tenía una habitación en el foro con muñecas. Y había una muñeca que ella siempre, el personaje se llamaba Estefanía. Siempre traía su muñeca y era la muñeca del personaje. Y cuando terminé de grabar, me regalaron la muñeca. Y todavía tengo esa muñeca. Porque pues me parece algo muy especial, ¿no? Y la muñeca se llama Estefanía. Bueno, yo le puse Estefanía. Pues sí, es muy especial. Y bueno, yo considero que esas cosas son como muy padres atesorar, ¿no? Como pedacitos de tu vida. Y aparte, ojo, aparte sin contar. Yo sí tengo un, suena súper oscuro, pero sí tengo un horcrux de cada personaje así. Siempre me llevo algo. Claro. No, y sí contar los personajes de las películas. Porque aparte, esos son otros. Claro, y a eso me refiero. O sea, yo cuando digo personaje estoy hablando de todo, 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 todo. Hasta lo que hice en la escuela. O sea, todo. Bueno, aquí nos preguntan, ¿Sol, tienes novio? Pues Sol tuvo muchos novios. Sol terminó en la historia sin novio. Así que la respuesta sería no, Sol no tiene novio. Yo supongo que ya para ahorita ya estaría casada en señora, ¿no? La Sol. Sí, pues señora de las Lomas, seguro, ¿eh? Sí, la Sol, sí. Yo creo que, mira, cuando terminó en donde nos quedamos de Sol, sus papás se dieron cuenta que era una mala persona, ¿no? Bueno, que se había portado mal. Y entonces la mandan a una escuela de gobierno, una escuela oficial, para que aprenda a convivir con personas diferentes a ella. Así termina la historia de Sol. Ese es un castigo horrible. Ella era muy... Pues no, ¿por qué? No, no, me refiero cosas. ¿Cómo? Ay, no, perdón. Me refiero a que no es que sea un castigo horrible, pero sí creo que... No, para el personaje era horrible. Que en el caso del personaje era horrible. Sí, entonces ella sufre mucho. Pero yo creo que la Sol se relajó a ella. Aprendió. Aprendió a divertirse. Se hizo vándalas solo, güey. Ajá. Oye, aquí nos preguntan. ¿Tienen coronavirus? No. No, Iván Novichiu, ¿no? No tenemos coronavirus. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Y tú qué tal, güey? ¿Tienes coronavirus? Dice... A ver, saludos desde Beverly Hills. ¿Cómo estás, Fernanda? Estoy bien. Estoy muy bien. Estoy disfrutando este tiempo con ti. Y supongo que hablas español, porque si no vas a estar muy aburrido. Ah, ¿es niña o niño? Es este... A ver, esperas que ya lo había bajado. Es Real Jack es niño. Niño. Te mando un besote hasta Beverly Hills. Precioso el lugar. Espero poder viajar pronto. Real Jay-Z, perdón, ¿eh? Yo ya leyendo bien mal. Real Jay-Z. Ok. Fus, deberías grabar un disco de música metal. Oh. ¿Por qué no? No, exacto. Dice, tengo una pregunta para Fus. La última vez que la vi fue en el Hell and Heaven de Kiss. El primero. Ajá. Justo ahí le perdí la pista de Heavy Hits. ¿Qué pasó exactamente con este programa? Saludos desde Canadá. Ay, Canadá. ¡Saludos! Heavy Hits inició justamente como un pre a lo que iba a ser el primer festival del Hell and Heaven. Empezamos casi un año antes de que se llevara a cabo el festival. Empezamos con el show. Fue como una iniciativa que hubo en TeleHit de hacer un programa, tal. De estos géneros. Y cuando terminó, bueno, la idea era que el programa se iba a quedar ahí. Y de hecho se quedó un buen rato después de que pasó el Hell and Heaven. Todavía estuvimos al aire varios meses. Si no es que un añito más. ¿Por ahí? Yo creo que un año. Sí, como un año. Un año más. Y después, pues, la verdad, si tú sabes qué pasó con Heavy Hits, me encantaría que me lo comunicaras. Porque tenemos la misma información. Un día, pues, cancelaron el show. Desde mi punto de vista, era un show que tenía muchos espectadores. Estábamos llegando a un nicho que estaba completamente olvidado. A la gente le gustaba mucho el contenido que estábamos haciendo. Yo le echaba muchas ganas. Mi productor Pago le echaba muchas ganas. Él es un apasionado del género y sabe muchísimo. No tienen ni idea cuánto. Creo que yo estaba lo suficientemente preparada como para llevar bien el tema del show. Pero bueno, el canal decidió que le iban a dar el espacio a otra cosa. Muy bien. Aquí nos preguntan. ¿Tiene algo en común usted con Sol? Sí. Sí, cómo no. Claro que sí. Sol también era fan de him. Porque le colgué mi heartagram, como ya lo habíamos hablado también en el en vivo anterior. Quise hacerla un poco, tenía que haber como un, todas, todas, habíamos como muchas niñas fresas sangroncitas en la historia, ¿no? Entonces, cada quien le dio su twist. Y mi twist era que la Sol era más rockerona. Pero, fuera de eso, creo que Sol es muy tenaz y creo que ella sabía, tenía muy claro que era lo que quería. Y creo que eso lo podemos compartir. Y no se dejaba de nadie, ¿eh? La Sol era, era, era regia. Era brava, era brava. Oye, dice Lourdes 25. Saludos desde España. Aquí un mes de cuarentena y sigue muriendo más de 500 personas al día. Yo sé, está, está fuerte. Lo que se ha comentado, y corrígeme si estoy mal, es que a lo mejor se tomaron estas medidas tanto en, en Italia como en España. Se tomaron las medidas importantes un poco tarde. Por eso, si es así, insisto en que nosotros tenemos que prestar mucha atención para que no suceda en otros lugares, como desgraciadamente está sucediendo en España, que le están echando todas las ganas, que están haciendo todo lo que tienen que hacer y, sin embargo, sigue siendo una cuestión muy complicada. Entonces, no estamos inventando cosas. Es importante también escuchar lo que dicen nuestros, nuestros amigos de otras partes y, y estar muy en comunicación. Lamento muchísimo lo que está pasando en España, donde además hay gente preciosa y mucha gente que me sigue. Y, pues bueno, nada, echarle muchas ganas y mucha buena energía para ustedes. Por eso también es importante estar vibrando alto, no solo para nosotros, sino para todo el colectivo mundial. Les digo que la luna en acuario me está canalizando aquí ahorita. Oye, perdí el hilo. Estoy buscando dónde me quedé. Ok. Para serles honestos, ¿no? Perdí, perdí el hilo, pero espérenme, estoy un segundo a llegar. Norteña, ¿no? De, de Paulina. Espérenme, espérenme tantito, ¿eh? Porque es que no quiero saltarme las preguntas de nadie. Se me hace muy injusto, como, como buena libra que soy, ¿no? Acá estamos, venga, ya llegué. ¿Nunca te has encontrado con alguien, otra persona rebelde además de Dulce María? Bueno, esto ya lo hemos contestado muchas veces. Se ha encontrado con varios. ¿Cómo creen que no? Es normal. Pero bueno, Hasta el viento tiene miedo fue mi favorita. Mi película favorita, dicen. Gracias. Eso estuvo padrísimo hacerlas antes. Si te dieran a elegir cantar o actuar, ¿cuál elegirías? Cantar. Porque involucra música, que es el amor de mi vida, y porque cantar es actuar. Interpretar una canción es actuar. Entonces, actan las dos juntitas de todas maneras. ¡Ja! ¡Gané! Dice aquí, ¿cómo me gustaba cuando Nahi te decía Poli Poker? ¡Ay, a mí también! Dice, saludos desde Chicago. Chicago. Besos. Almazán. Almazán, saludos hasta Chicago. ¿Qué hiciste? Tu cadena de estrellas que te ponías en RDB, tu heart. No, ese está, ahí lo tengo. Ese lo uso muchísimo. Lo uso casi diario, de hecho. Me preguntan aquí, este, ¿por qué te llaman Fus? Esto también ya lo habíamos contestado mil veces, pero es porque un primito no me podía decir Marifer, y entonces me dijo Marifay, y entonces se enteró que existió otra Faye, y no le gustó, y dijo, no, vas a ser Fus. Deberían de tener una, dice aquí, deberían de tener una banda de heavy metal, te dicen. ¿Tú y yo? Las Fernandas. Pido ser la voz. No, tú eres como la bajista cool. Sí, 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 siempre he sido de teclados, la verdad. Ah, también, también, ¿cómo no? O la baterista. ¿Por qué no? Si pudiera aprender. Dice, canción favorita de Led Zeppelin. ¡Qué complicación! Ok. Ay, bueno, es Trey Way to Heaven, obviamente me encanta. Pero creo que Howl Lord of Love. Creo que mi favorita favorita sí es Howl Lord of Love. Es que ese riff, y también sé que es trillado, pero es que ese taca, 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 es como rock and roll, rock and roll is everywhere, ya sabes, o sea, te dan ganas de rockear inmediatamente. Y la letra es una persona muy de lyrics, o sea, muy de letras, y como canto, pues, me involucro mucho con las melodías y las letras y tal, y la letra de esa canción se me hace bien padre, les bien, es como una canción de amor en rebeldía. Es lo que yo interpreto. A lo mejor el señor Robert Plant opina otra cosa. A lo mejor se trata. O sea, exactamente. ¿De qué estás hablando? It's about me. Alguien nos puso aquí, salven este live, porfa. Ay, perdónanos. No va a salvar. No sé, a lo mejor, uh, Carmen. Ah, no es cierto. Hello there. Hello there, wow, 20 años, después todavía te ves igual. Gracias. Eso sí es un cumplido, chicos, ¿ven? Dice, dice aquí, ¿viste Elite y cuál personaje más te gustó de Elite? No la he terminado, así que mejor no voy a decir nada. Luego, Maxu. Es mi favorita, güey, o sea. Claro, Lu. Maxus, Max, no sé qué, dice Fer, hola, queremos a, luego también aquí dicen Brasil, 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 Brasil. Brasil, Poli Pocket, mándanos besos a Brasil. Todos estos besos son para Brasil. Saludos desde Mérida. Dios, eras Marisol, no me acordaba del juego de la vida. ¿Ves? No se acordaban. También era mala, güey. Güey, yo cuando me enteré que eras Marisol, güey, dije, no puedo creerlo. O sea, de verdad, yo vi la novela y sí me fue Marisol. Sí. Sí, me caía mal Marisol, me caía mal. Y dije, no, no puedo creer que eres Marisol. Era muy adelantadilla, eh, pero con toda la morra. Era de estas, ajá, era de estas chavitas crecidillas, ¿no? Precoces. Dice, el juego de la vida solo lo vi por ti. ¡Ay, qué bonito! Eres hermosa. ¿Lo que hiciste? Ah, sí, tu cadena de estrellas, lo mismo, de revés. ¿Cómo empezaste la actuación? Ya sé, ya la habíamos contado, pero vas. Los cuatro años, porque una amiga de mi familia era jefa de reparto en una telenovela. Dice, y te comunicas con el elenco de RDV otra vez. Bueno, ¿cuándo te convertiste en el personaje de Sol en Rebelde? ¿Te odiaban muchos de los espectadores? Saludos desde Brasil. Sí. Supongo que sí. Bueno, cuando lo interpreté, porque no me convertí, espero. Pero sí, sí había gente. Había como dos bandos. Y lo entiendo porque yo soy muy de ese tipo de público, que soy muy de villanos. A mí, o sea, tú me pones una historia, una película, y siempre el personaje favorito va a ser el villano. Así soy. O bueno, casi siempre, ¿no? El protagonista. Este protagonista antihéroe también me cae muy bien. Pero había como dos bandos, los que sí de plano pues me odiaban y obviamente le iban con todo a Mia Colucci, porque pues es la estrella de la historia y tal. Y había otros que decían, ay, no, a mí la verdad es que ella me cae súper mal y Sol, tú puedes, ¿no? Entonces era como muy divertido, porque también tenía yo mis seguidores de Sol. Aquí nos preguntan, ¿te vi en el programa de Furcio? Furcio, no me acuerdo de Furcio, eso lo digo yo. Uy, ¿sabes qué no te equivoco? ¿Nunca he visto Furcio? O sea, sí lo vi, pero no he visto mis Furcios, porque te acuerdas, eran como, son bloopers, güey. O sea, era cuando te equivocabas en una grabación, pasaban esos videos en Furcio. Creo que, creo que en alguno, creo que en alguno sí fue, no me acuerdo si era una escena con Dulce, con Carla, o con Ani. No, 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 así que sé. Te vi en el programa de Furcio cuando te equivocaste en una escena en el juego de la vida, que el teléfono se tragó una tarjeta. ¡Ah! Sí, sí lo vi. Es que imagínate, güey, pues todavía existía la onda que uno hablaba en los teléfonos públicos, ¿no? Entonces había que... Sí, la tarjeta. Un teléfono público, llevan un teléfono público fake, ¿no? Pero entonces a la hora que yo meto la tarjeta, pues yo la meto como cuando vas a hablar normal y pues el teléfono está hueco, ¿no? Entonces se va la tarjeta por atrás y sí me acuerdo bien de ese curso. ¿Tú soñabas con ser actriz o se fue dando naturalmente? ¿Se fue dando naturalmente? Pues obviamente, porque a los cuatro años... Digo, probablemente de... Del vientre cósmico y... En carnaciones anteriores ya venía yo con la idea de hacerlo porque sí me gustaba. O sea, sí tenía muy claro que era algo que yo quería hacer y no quería nada más que cantar y actuar. Y la escuela, bueno, mis pobres papás batallaban porque yo quería estar todo el día actuando y cantando. Pero así como conscientemente decir, ¿quiero ser actriz? No, porque era muy chiquita. Cierto. Bueno, dice aquí... Hola, Fus. Un gusto verte de nuevo en el live, en el video live de... Ya no sé qué. Luego, Sol de la Riva en el Elite Way School fue Lu de las Encinas de Queen of Bitches. ¿Sí lo fue? Pues sí, sí puede ser. Puede ser como un... Un buen comparativo. Es una nueva generación, obviamente. Dice... ¿Cuál de las canciones de RDB te gusta? Y canta un poquito por Fus. Eso ya lo hicimos en el live pasado. Exacto. Dice... Era divertidísimo, Sol. Me encantan las villanas. Sí, villanas sí. Hola, hermosa. Hola. Hola, hermosa. Dice Omar. Santiago, hola. Tuani. Amada. Gusto, Sol de Rebelde. Luego dice Oscar. Ven a Los Ángeles. Me lo prometiste. ¿Qué prometió? ¿Qué? Ref Rodríguez, linda. Luego, Glenia Luz. La Eterna Sol de Arribas. Te amo. Luego, hola, solos. Luego, a ver. ¿Te has pintado el cabello de tu castaño u otro color muy diferente al tuyo? O sea, si te has hecho como un castaño oscuro o algo... No, la verdad nunca. Lo he tenido o de mi color o de fantasía. Sí, exacto. Dice... El final de Rebelde no lo pude ver. ¿Cómo terminó? Sol pudo ser amiga de Mia Colucci. No, jamás. ¡Eso nunca! Velo en el canal de las telenovelas. Lo están repitiendo. No te lo vayas a perder el final. Dice... Jan, un saludo desde Nicaragua. Saludos a Nicaragua. Chava, hola. El Silva, hola. Gaby, hola. Fio, Omar, hola. Willy, Kiana, hola. Luego, saludos desde Colombia, Brasil. El pelo, los ojos. ¡Guau! Fus, ¿cómo te pareció el video de Anaí? Latidos de la canción que le dedicó a su hijo. Yo no lo he visto. Qué bonito. Sus bebés están hermosos. Pues sí, con una ama tan guapa. Oscar Álvarez, ven a Los Ángeles. Me lo prometiste. ¿Te siguen diciendo que me lo prometí? ¿Quién es Oscar Álvarez? Que yo lo prometí y yo no me acuerdo. ¿Dónde te vi? ¿En qué hora te vi que no me acuerdo? Jenny y Edith, ¿pueden salvarla? ¿Mandé? Dice, ¿pueden salvar este live, porfa? No entiendo eso. O sea, es como que se está aburriendo, pues que se salga. Ah, sí. Dice, era vampirita rockera. Luego dice, Lau, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Sí, ya lo mencionaron. Perdón. Ah, sí, rebelde. Se llama. ¿Mandé? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nosotros dos, ya lo contamos también, en un Vive Latino, en el backstage del Vive Latino, ¿dos mil qué? ¿Dos mil nueve? Nueve. O sea, ya nos conocíamos. Pero nos hicimos amigas ahí. Sí, 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 sí. Nos hicimos amigas ahí porque fueron las circunstancias. ¿Te gusta Soda Estéreo? Sí, claro. Tengo oídos. Es verdad y la gente no respeta las medidas iniciales aquí en Italia. Ah, mira, la chica que pregunta es de Italia. Saludos a Italia. Manzana Cherry, estás preciosa. Me encantaste en RDB. Hasta el viento tiene miedo. Guapísima. Gracias. Saludos desde Brasil. Muchas gracias. Hola. ¿Alguien hiciera una película sobre tu vida? ¿Cuál actriz te gustaría que te interpreta? ¡Ay, qué padrísimo! A ver, déjame pensar. ¿Internacional? Sí, ¿no? Vamos a soñar chido. Vamos a soñar a lo grande. Es cuarentena. Elle Fanning. Ya más grande es Carlett Johansson. Why not? Sí, sí, sí. ¿Y Nacional? Nacional. A ver, es que estoy pensando como en chicas jóvenes, ¿no? De nuevas generaciones. Ajá. Ay, bueno, sería también muy divertido que entre nosotros, o sea, por ejemplo, estaría muy chistoso que me hiciera Angelique, o, ¿sabes? Sí. Como alguien de ellos. Eso estaría también muy padre. Muy bien. Dice aquí, en Ecuador también, en Guayaquil, fue muy triste porque los muertos estaban en las calles y en las casas, y las autoridades no llegaban. Muy triste. Lo lamento mucho. Arlet, saludos desde Perú. Glenn, yo a usted la amo. Fou, saludos desde Venezuela. Te vi por primera vez en rebelde. Saludos a Venezuela. Cantas hermoso, Mafer. Saludos desde Guadalajara. Ya queremos verte cantar y actuar. Gracias, pues me va a encantar todos los jueves. Mañana nos vemos a las ocho. Dice, un día quisiera cantar y hacer una colaboración contigo, Fouz. Comunícate con Paulina. Mándame, mándame tu canción, mándame tu proyecto, y aquí lo armamos. Creo que no le cayó en gracia el apodo, perdón, no sé qué apodo, discúlpame. No sé, es que como va atrasado. Estoy cero, cero. Dice que Fouz. Cero ofendida de los apodos, eh. Sí, la verdad es que no. Dice, que Fouz se case conmigo, dice Josué. Ay, qué lindo. No sé, Josué. Dice, canción favorita de Rebelde, ya lo habíamos dicho. Hola, Fouz, saludos desde RD. No sé qué es RD. República Dominicana. República Dominicana. Sí, sí, sí. Cuando me case, pero será al año 2033, desearía que Fouz sea mi dama de honor. Ay. Ay. Qué padre. Falso, eres la más hermosa cada día. Dice, ¿aún hablas con Sherlene y Dulce? Sí. Cuando sacas nueva producción musical, mándanos saludos hasta Venezuela. Ay, pues ya quisiera, pero vamos a ver qué pasa con estas cuarentenas y virus. Cuarentena, todo está detenido, chicos. Hola, Fouz, oye, si nos regalas un poco de Innocence. Ay. ¿Por qué me hacen eso? Ya les había dicho que no me gusta, porque es como cuando tus papás dicen, ándale, cántales algo a tus tíos. Cántales, cántales. Pero esa canción es muy bonita. Nada más que no me acuerdo bien. Un cachito. Un cachito. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go away. I need you now. And I hold on to it. Don't you let it pass you by. ¡Bravo! Bueno, la otra pregunta. ¿Te gusta más el papel de villana? Sí, definitivamente sí. O sea, creo que uno como actor y cualquiera, te lo puede decir, se divierte más con un papel de villana. Pero, por otro lado, me han dado más villanas que buenas. Entonces, también me gustaría experimentar con otras cosas diferentes. Dice aquí, ¿qué canción no era tu favorita que acabas en Kids? En Kids. Fíjate que cuando estábamos chiquitos, en la escuela, y ya sabes, los niños de la edad, que ya sabes cómo se pone la cosa, nos buleaban mucho con salchicha, con puré. Sí, pero la verdad es que a mí me gustaba la rola porque era para, o sea, esta era mi manera de pensar de chiquita. Era la única que tenía un solo de guitarra. Porque es como un rock and roll ahí medio, ya sabes, como cincuentero. Entonces, a mí me gustaba, pero a veces me sentía mal de cantarla porque me daba pena que me molestara. Y había otras canciones de Kids que me gustaban mucho, pero que a la hora del show, y esto le debe de pasar a mucha gente que trabaja en la industria o en los escenarios, a la hora del show era como, es que la coreografía era súper pesada, entonces la canción y la coreo estaban padrísimas y te encantaban, pero era como, ay, ahí vienes otra vez. Ya sabes, la verdad es que tú sabes. Pero bueno, fuera de eso, estuvo bien padre estar en Kids. Perfecto, dice, ¿qué haces para no aburrirte en tu cuarentena? ¿Qué no hago? Soy una persona que gracias a mi carrera he tenido que aprender a pasar muchísimo tiempo en casa, porque cuando no me ven la tele estoy en casa. Soy hija única, así que el tiempo a solas o el tiempo libre, pues la verdad no es algo que a mí me haya pegado tanto, para ser bien honesta. Y me gusta mucho mi casa. ¿Qué hago? Leo muchísimo. Normalmente leo mucho, pero ahorita estoy leyendo como perro. Hago yoga, hago meditación, estoy aprovechando al 150% mi suscripción a Gaia.com, que es como un Netflix de pura cuestión energética, esotérica, fenómeno ovni, todas las cosas ocultas de la vida. Entonces estoy de que, bueno, uno tras otro, así de, ya sabes cómo soy. Estoy viendo muchas películas, estoy volviendo a ver mis películas favoritas, estoy cantando, estoy haciendo música, estoy haciendo en vivos con ustedes, y se me acaba el tiempo, de verdad, se me pasan muy rápido los días, lo estoy hasta disfrutando. ¿Sí comes tacos? ¿Cómo? ¿Sí comes tacos? Pues sí, ¿verdad? Es mexicana, pues claro que sí. Bueno, dice aquí, Pau, y tu gato, mi gato anda por allá, por ahí anda, aquí tengo otro. Hola, peluchito. Aquí tengo otro por aquí, pero bueno, dice, ¿han pasado tantos años y sigues igual de hermosa que cuando estabas en Raquel D? Dice, ¿Fu, sigues en contacto con los de Kits? Pues son los mismos casi, ¿no? Mira, esa es una nueva pregunta. Sí, por supuesto, una de las de Kits es dulce. Justo el viernes pasado estuve en una llamada con Jorge, que Jorge ya, a partir de Kits, se dedicó a otras cosas, es muy exitoso en publicidad. Y estuvimos platicando y teníamos rato, como él siempre es un hombre muy ocupado, nunca podemos platicar bien. Entonces nos echamos una videollamada de 30 mil horas y justo nos estuvimos acordando mucho de Kits y de cuando estábamos chiquitos y estuvo bien padre. Mi corazón. Dice, hola, Per, saludos desde Saltillo. Saludos de Bogotá, Colombia. Te sigo desde Kits. ¡Qué padre! ¡Casi toda mi vida! Oigan, chicos, nos quedan 15 minutos, así que echen sus preguntas, piensen bien qué es lo que van a preguntar, hagan preguntas que no hayan hecho antes y que no nos vayan a cortar ahorita la transgresión. Dice, aquí, a ver, espera, espera, es que muchas son repetidas, entonces no las estoy leyendo. Fus, no cambias nada, igual cuando era Sol de la Arriba, a ver, con cada, lo mismo, esperen, eh. Dice, hablando de la misma película, tu película, ¿qué actriz haría a Pau? ¡A Pau! A ver, yo veo como a una Irán Castillo. ¡Ay! ¡Guau! A mí Irán me encanta. ¡Ay, a mí también! Es muy guapa, además. ¡Ay, sí la veo perfecta haciendo de Pau! No sé por qué ahorita ya, es como una fripanía. Dice, aquí, vengan para Brasil, me prometiste. ¡Ay, es broma, dicen! ¡Me prometí a todo el mundo! Esas falsas promesas, no hay que hacerlas. Dice, siempre ha sido mi crush desde 24 por segundo. Saludos de Colombia. ¿Te gusta el clima frío o caluroso? Adentro del agua, pues sí está bien el calor, pero en general prefiero el clima, más frío, como montañoso, boscoso. Muy bien. Saludos desde Houston, Texas. O sea, allá sí que hace calor. Dice, a ver, Fus, cantas lindo, Fus, canta, hola Fus, este, me encanta la sonrisa que tienes. ¡Ah! Dice, háblanos de tus labiales favoritos y cuál traes puesto ahora mismo. Mis labiales favoritos. Pues sí, traigo uno justo de Olé Cosmetics, que de los que me mandaron la vez pasada, no es tan nuevo, una anterior que me gusta mucho, que es como un rosita. A ver, ¿se los traigo? ¿Se los muestro? Espérenme. A ver, chicos, chicas, bueno, chicos también, ya. Chiquex. El que traigo es un rosita, que es de esta misma línea, nada más que es como un tipo dorado, bronceado, que me gusta mucho, me gusta mucho. Y este es otro de mis favoritos, todos son de Olé. Es un rosa más interesante. Están súper padres. Este es el que usé la vez pasada, que es como un rosa más fuerte. Pero lo que me gusta de esta presentación, que es como tipo gloss, es que los puedes combinar o les puedes dar la intensidad que tú prefieras. Si lo quieres más cargado, más oscuro, no. Y no es un labial pesado. Si se te sale o si la riegas, no es como que ya una catástrofe en tu maquillaje. Entonces, estos son los que uso. Ay, bravísimo Olé. Saludos a la gente de Olé. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice aquí, a ver, si un fan va por la calle y te pide tomarte una foto, ¿dices sí o no? ¿Y si un fan va por la calle y qué? Te pide tomarte una foto, ¿qué dices? ¿Sí o no? Sí. Ella es Luna. Ay, Luna y bebé. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tal tu experiencia en la película Hasta el viento tiene miedo? Ay, padrísima. Estuvo increíble. Trabajar con las chicas fue padrísimo. Hasta desde el proceso del casting estuvo increíble. Tuvimos chance de grabar en lugares en México que normalmente no mostramos. Estuvimos en el Ajusco, en pleno diciembre, con nieve, literal con nieve. O sea, hicimos monos de nieve. En un foro, estuvimos en el bosque de Tlalpan. Y bueno, yo feliz de ser parte de una película de terror, imagínate. Digo, pues sí. Dice que, oye, Pau, vi que te costó decir mi nombre. Me puedes llamar Nazaret, que mi nombre es difícil decirlo, pero para que no te equivocas es Jansi. Se escribe Jansi, pero es Jansi, para que no te cueste. Discúlpame, Jansi. No lo había, nunca había escuchado un nombre, el nombre Jansi, y pues, perdón. Jansi, creo que yo tampoco. He escuchado a Ana Jansi, debe de ser derivado del gusto. Sí, sí, seguramente. Dice, hermosa tu voz, Fus, eres mágica. Aquí me preguntan, ¿cuál fue tu primer álbum que escuchaste completo? ¿Mi primer álbum que escuché en inglés? Completo. Completo. Es una pregunta tricky, porque yo sé, tengo el registro, gracias a mis padres, que mi papá me ponía mucho a Pink Floyd, discos completos, obviamente, como se usaba en esos tiempos de gente bien, a Pink Floyd y a Led Zeppelin, desde la panza de mi mamá. Entonces, supongo que lo correcto sería decir que probablemente, ah, y a Jess también, y a Jethro Tull, probablemente debe de haber sido el Dark Side of the Moon, o el Aqualong de Jethro Tull, o el Fragile de Jess, o el Ford de Led Zeppelin, alguno de esos debe de ser. Ya, o sea, es que, es que, pues es que desde chiquito, puedes decir el de Tatiana, ¿sabes? Claro, yo de niña escuchaba mucho rock por mi papá, en realidad, esa es la verdad, mi papá escuchaba rock en inglés, tanto británico, como, como americano, y mi mamá escuchaba, mi mamá era muy de, de esta onda del rock en tu idioma. Entonces, yo recuerdo los mixtapes que ponían en el coche, mis papás traían, pues los clásicos del rock, como Led Zeppelin, y como Jimi Hendrix, y Janis Joplin, también un poco de soul y de blues y tal, y de repente había un Enanitos Verdes, había un Caifanes, había, así, eso era lo que yo escuchaba de chiquita, y en realidad de canciones infantiles, lo que recuerdo que sí me llegaron a poner era Cricri. Sí, es que Cricri es un clásico, ¿no? Bueno, aquí nos dicen, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Y cuál es el sueño que aún no has realizado? Ay, pues yo espero que muy guapa, y hay muchos, muchos sueños por realizar, muchos sueños por realizar, que tienen que ver tanto con mi carrera, como, pues con la música, con la actuación, etcétera, como con cuestiones personales, justo hoy estaba platicando con Pau de algunos planes que me gustaría realizar, porque ahorita que hemos tenido tiempo como de ir hacia adentro, estoy analizando y poniendo hasta un poco en papel todas estas cosas que he dejado pasar, y este, uno de esos proyectos es hacer, por ejemplo, una casa con mi papá, porque él tiene muy buenas ideas y cosas muy padres, y siempre he tenido ilusión de compartir esa experiencia con él, entonces, pues hay muchas cosas por hacer, espero que estén ahí para que les vaya yo platicando, y que sigamos siendo parte de, de un colectivo armonioso. Aquí nos cuentan, ¿cómo se la están pasando en la cuarentena? Y dice, yo me quedé limpiando mi cuarto, y toda la casa, para que no esté aburrido. Muy bien, eso también lo dice. Es mi cuarentena, y no voy, no voy a clases, porque mi mamá me dijo, que la salud es primero. Es lo bueno, lo que está haciendo, es muy bueno lo que estás haciendo, Fus. Es cierto, es, es importante, y mamá siempre está, Ustedes háganle caso a su mamá. Pareces, pareces vegetariana. Parezco vegetariana, ¿cómo se ve una vegetariana? No sé, más delgada, con los ojos más rasgados. Verde. Verde, como la lechuga. Dice, ¿cuándo acaba la cuarentena en México? No lo sabemos. No lo sabemos todavía, ciencia cierta. Chicos, quedan como tres o cuatro minutos, así que. Dicen, no leen mis saludos, no leen mis saludos, dicen, no leen mis saludos desde Colombia, de Guayau, de Guayau, ya los, ya los leí, ya se los leí a Fus, ya te mando saludos. Este, a ver, hay un gato que es amigo mío, que vive del otro lado de la casa, ¿cuándo nos vamos a ver? Dice Omar. Omar. ¿Cuándo nos vamos a ver? No sé. Omar, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás el jueves, Omar? Sí, sí. Dice, Pau, si quiero mandarle un regalo. Espero que termine el live, mañana nos vemos a las ocho para un jueves nuevo, ¿ok? Ah, sí, cierto, jueves, no lo olviden, jueves. Dice, ¿cómo le puedo hacer llegar a Fus un regalo? Ah, pues, escríbanme, quien le quiera mandar algo, por favor, escríbanme. manda la dirección de la oficina de acá, de, el Caribe. Dice, Fus, Fus, ¿cuánto mides? Uno a cincuenta. Fus, ¿cuánto pesas? Oye, ¿qué te pasa? No, bueno, si quieren también, les doy mi, en fin. Mi nita. Ah, si quieren también, quieren mi nita. Dice, Fus, ¿cuándo vienes a Bogotá, Colombia? Depende, depende si es Navidad o. Exacto. Luego dice, la risa de Fus es única. ¿Cuál ha sido tu canción favorita que has cantado en toda tu carrera musical? Qué buenísima pregunta, no sé. Ay, pues probablemente alguna de Organa. Sí, pues sí, claro. ¿Qué? Agua de Organa o Mares, alguna de esas dos. Dice, ¿tienes una voz hermosa? ¿Eres soprano o mezzo-soprano? Lo que yo sé, por lo que me han dicho mis profesores de canto, es mezzo. Dice, ¿cuál es el personaje más difícil, más difícil que has tenido que interpretar? Pues todos tienen su complejidad, los que se parecen a ti porque se parecen a ti, los que no porque no. Hay un personaje, no es que me haya costado trabajo, es que fue una experiencia muy nueva, para mí, en muchos sentidos y muchos aspectos, y me daba nervios, que es en mi primer largometraje, en efectos secundarios, porque pues era muy importante para mí, era una película padrísima, con Warner, con actores increíbles, mi primera oportunidad en serio en el cine, y más que ser difícil, fue como algo a lo que yo le tenía mucha expectativa, y quería disfrutarlo mucho, y también lo hice al mismo tiempo que estuve grabando Rebelde, entonces fue bien complicado, en cuestión física, porque yo iba a los llamados de Rebelde, de 7, 8 de la mañana, a 9 de la noche, más o menos, y de ahí me iba a filmar, de 9, 10 de la noche, a 4, 5 de la mañana, y otra vez, y así estuve como unas 3 semanas, mi madre tuvo que venir a ayudarme, porque yo me dormía, mientras me maquillaban, hay una escena en un elevador, en efectos secundarios, donde entre un corte y otro, yo me estaba cayendo, literal cayendo de sueño, o sea, me estaba durmiendo, entonces creo que ese fue un reto, pero pues obviamente yo quería hacerlo, y por otro lado fue muy padre haberlo logrado, ¿no? Qué padre. Sí, muy padre. Y ese, o sea, profesionalmente dices, güey, lo logré, salí, lo logré, pues eran muchas cosas muy bonitas en ese momento en mi vida, o sea, estaba, estaba rebelde, estaba yo siendo rebelde, con, conociendo a muchos nuevos amigos que se quedaron para la vida, ¿no? de, en cuanto a rebelde, y reencontrándome con muchos otros que ya conocía, pero que tenía muchos sin ver, y aparte mi primer largometraje, me acuerdo que a esas mismas fechas también vino Him, que es mi banda favorita, o sea, esos momentos de la vida en que todo es, todo son regalos, regalos y regalos y regalos y regalos del universo, así estaba en ese, en ese momento, muy padre. Dice aquí, ¿qué tan difícil fue hacer un desnudo? Y cuenta tu experiencia en ello. Ay, mira, es, yo sé que es un tema como un poco controversial, y a lo mejor lo que voy a decir está mal, por ningún motivo quiero que esto suene como que yo estoy incitando a la juventud, o mucho menos. Para mí, desde un punto de vista artístico, no tiene nada de malo, yo creo en el, en respetar y querer tu cuerpo, y creo que un, si un personaje lo requiere, pues, no, es como una escena más, hay cosas que me cuestan más trabajo que un desnudo, el contacto físico con otra persona, por ejemplo, porque ya involucra a otro actor, eso a lo mejor me pone más nerviosa, escenas en las que tengo que tener un nivel emocional, pues, más complicado, más complejo. En realidad, para mí, o para muchos actores, si les preguntas honestamente, un desnudo es algo muy mecánico. Obviamente, al haber trabajado con puras personas, 150 mil por ciento profesionales, está el mínimo cru, está todos en lo que tienen que estar, nadie está ahí, demás, viendo a ver qué, o sea, realmente es como, no es como se lo imagina. Entonces, pues bueno, claro, tiene su, va a ser terrible lo que voy a decir, pero cuando hice hasta el viento tiene miedo, que me tocó hacer un desnudo, estábamos, como te dije hace rato, en el ajusco, nevando en un foro, mi única preocupación en ese momento era, no morir de hipotermia, era un frío, Pau, o sea, era un frío, que yo, o sea, a la hora que tenía que de verdad, quitarme la blusa, no era, ay, me voy a quitar la blusa, era, qué frío, como, o sea, como cuando te vas a echar al agua helada, y creo que gracias a Dios, eso hizo que fuera lo único, lo que estaba pensando, y es como de, ok, ya, qué frío, qué frío, qué frío, ya acabó, qué bueno, pero más, para más éramos puras chicas, o sea, como que, he tenido mucha suerte, porque las cosas como más complicadas, a nivel actoral, me han tocado hacerlas con la gente indicada, creo. Claro, aquí nos preguntan, ¿qué tipo de meditación te gusta más? Luz, saludos. Ay, pues depende, soy mucho de vibrar cómo estoy ese día, trabajo mucho yo con la luna, conecto muy bien con la luna, mi luna está en Pisces, y el agua, y el mar, y nací en el mar, entonces como que conecto mucho con esa energía, las lunas llenas, lunas crecientes, lunas nuevas, normalmente trato de meditar, respecto a dónde está la luna y en qué signo, eso es algo que me funciona a mí, pero en las mañanas si hago una meditación específica, como para empezar el día, para programarme positivo, etcétera, etcétera, y fuera de eso, soy como muy, muy de sentirlo, muy de que si ahorita, quedan 30 segundos de live, en fin, muy de que si ahorita siento que, que necesito, no sé, limpiar mis chakras, pues hago esa, o si necesito más energía en el chakras, pues hago la otra, o sea, es como muy de lo que voy sintiendo, chicos, nos quedan 14 segundos, me quiero despedir, así que les mando muchísimos besos, muchas gracias por haber venido, espero, yo creo que hacer esto la próxima semana otra vez, así que vayan pensando sus preguntas, y nos vemos mañana a las 8 en junio.